Y yo no lo sabía Y si me acuerdo lo que es el sentir Tantas cosas que viví Y yo si ti no lo sabía ¡Hola! ¡Vuelve! Me intento hacer desaparecer Pero vuelve, ¡vuelve! ¡Vuelve ver que soy solo Parte del recuerdo de tu mujer! Porque estás, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Ya no te has ido O tú, yo O tú, o tú Gente, el otro amor Tu mirada azul Sentimiento azul Muchos gracias, de verdad Gracias por cantar con vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.